Música Estamos ansiosos, emocionados, es la incertidumbre ¡Ay! ¡Mora! Luces, cámara, acción, seis equipos, seis destinos, seis viajes Música Música En esta tercera edición del Máster en Periodismo de Viajes, los destinos de los estudiantes están marcados por el cine. Los alumnos recorrerán enclaves donde se han rodado películas tan reconocidas como las de James Bond, Gladiator o Babel. La suerte fue la encargada de asignar a cada grupo de trabajo su particular aventura a través de sobres que ocultaban sus destinos. El Máster en Periodismo de Viajes, Ahora son ellos los protagonistas de su propia película. Les tocará durante los próximos meses preparar su proyecto de viajes. Unos meses de ilusión y aventura que culminarán al final de esta tercera edición del Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Universidad Autónoma de Barcelona